Música Están nada más a la espera De lo que el jurado calificador Nos diga Así es, gran trabajo Y que tienen en este momento los miembros del jurado Deliberando, sé que es difícil El trabajo que están realizando en este momento Pero por eso se ha confiado en ellos Este certamen De que el evento sea transparente Como siempre se ha realizado aquí en San Alejo Y sobre todo también importante en este momento Que reinas Tenga este arreglo Y el respaldo, el apoyo El aliento Para estos momentos de nervios que se viven En el escenario Así es, bueno Las candidatas Están frente a todo su público Barra, apoyarlas ¿Verdad? Jurado tomando nota Deliberando ya Para posteriormente Nombrar a las Seis finalistas De esta noche Bueno, ahí están las fotografías Para todos los medios Que se han hecho presente En Salvador Sin Fronteras Medios locales Sanalejosinis.com Además de Canal 20 Y todos Que también además Están tomando la fotografía Del recuerdo De este gran evento Así es Cada enero Pues Un evento De esta magnitud Con Reinas preciosas Con candidatas Muy dispuestas A ganar lo mejor En el escenario Y bueno La foto Lo recuerdo también Reinas con reinas Apoyándose En estos momentos En los cuales Estamos a punto De conocer A las Seis finalistas Música Y la por tu vida es lo que es en la luna Y la por tu vida es lo que es un problema Y la por tu vida es lo que es en la luna Y la por tu vida es lo que es en la luna Y la por tu vida es lo que es en la luna Y la por tu vida es lo que es en la luna Y la por tu vida es lo que es en la luna Yulisa Bautista Barrio del Calvario Y también Melisa García Cantón San José Cuarto aplauso para nuestras seis finalistas Y por supuesto dejamos este momento para que también las candidatas y las reinas salientes feliciten a las seis finalistas Porque vienen posteriormente las preguntas para cada una de las seis finalistas para que posteriormente el jugador pueda emitir ya los últimos resultados ¿Ven? ¿Ven? Bien ¿Ven? 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 de la Casa de la Cultura Reino de la Juventud Avenida Reino de la Academia Municipal Reino del Cuarto Branco Y por este pues será también la Reino de las Fiestas de San Alejo Vamos en este momento a entregar los sectores con las preguntas Bueno, ¿qué te parece Susy les entrega los sobres a las señoritas? Mucha atención porque queremos pedirles al público que guarde silencio y respete el momento en el que la candidata vaya a responder su pregunta Mientras las entrega también Susy, les explico Vamos a entregar el sobre Les explico En este momento esta parte de cero la cuenta El jurado calificador va a evaluar nuevamente desde cero a cada una de las seis finalistas Obviamente las seis son reinas y lo que vamos a prácticamente a conocer es el orden de los reinados ¿Y quién será la reina de las fiestas en herida? Por favor pedirles en verdad el debido respeto Sabemos que todos ustedes son así muy respetuosos y vamos a dejar que las candidatas contesten ¿Verdad? Tranquilamente su pregunta Y la pregunta dice así ¿Conscientes de la problemática que se vive en la sociedad por la violencia juvenil que aumenta el grado delincuencial? ¿Qué valores deberían practicarse en la familia para disminuir dicha problemática? Gracias por su pregunta Primero que nada se debe practicar el valor del amor que significa estar en los buenos y malos momentos comprenderse perdonarse aliviar y animar y en segundo lugar lograr 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 la inteligencia que significa estar bien con todas las personas sus padres y familiares Gracias ¡Fuerte el aplauso! para nuestra participante Bueno vamos con participante de este lado se le presta su pregunta para leerla El señor alcalde municipal Inmar Daniel Barrera Chávez está trabajando en muchos proyectos para el desarrollo de la comunidad entre ellos de la práctica de valores en la juventud a través del deporte ¿Qué aconsejarías tú a la comunidad para que brinde su apoyo en dichas actividades? Muy buenas noches mi consejo sería a los padres y madres de familia que den permiso a sus hijos de participar en las actividades deportivas y recreativas impulsadas por el señor alcalde municipal y su consejo ello ayudaría mucho a la juventud a vivir sanamente y alejarse de los vicios gracias tenemos la siguiente pregunta para nuestra participante Inicia Si te dijera reina esta noche de las fiestas celebrinas ¿en qué proyecto te gustaría trabajar para el desarrollo integral de la niñez y la juventud? Muy buenas noches como reina de mi ciudad trabajaría de la mano con la alcaldía y algunos comités deportivos y culturales para así impulsar nuevos proyectos para niños adolescentes y jóvenes de ambos sexos actuando con igualdad y equidad sin ninguna discriminación uno de los proyectos fundamentales que deben impulsarse en nuestra ciudad de San Alejo sería realizar torneos tanto masculinos como femeninos para que así los niños jóvenes y adolescentes de nuestra ciudad puedan estar entretenidos en cosas positivas y no caigan en malos pasos gracias la pregunta dice así menciónanos que entiendes por patrimonio cultural y cuál es el de San Alejo muy buenas noches el patrimonio entiende son los mejores personajes que van de generación en generación hasta la actualidad y uno de los patrimonios que tenemos aquí en San Alejo sería la piedra de Molera y sus leyendas sus sitios históricos como la Cerro Guanapancha entre otras gracias ahora sí tenemos la pregunta la siguiente pregunta y dice así aprovechando las redes sociales de qué manera proyectaría la cultura de San Alejo y ayudar hasta su vez al desarrollo económico muy buenas noches pues primeramente ha venido una página en el Facebook para así publicar la 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 economía del trabajo que están haciendo la piedra de Molera es podría podría comunicarla ahí para que así aumentar su su dinero gracias muchas gracias le recuerdo al público que si interfiere también podría estar dejando la duda al jurado de qué hubiera pasado si no hubiera hablado por lo tanto lejos de afectarla le ayudan por favor respetemos y guardemos silencio para que luego no exista esa duda de qué hubiera pasado última pregunta si tuvieras la oportunidad de darle una sugerencia al creador de Facebook cuál sería tu sugerencia bueno muy buenas noches mi sugerencia sería un mayor control de calidad necesitando el ejemplo del señor alcalde municipal que se ha visto involucrado involucrado en comentarios negativos hacia su página y que daña su reputación que han sido creados por personas sin estrupulos muchas gracias fuerte aplauso para las señoritas candidatas y bueno hemos hablado en las preguntas sobre cultura y en la última pregunta también sobre Facebook y déjenme contarles que Facebook es un sitio que pues ya está siendo analizado para crear leyes que controlen o regulen este tipo de redes sociales porque cualquier charlatán puede abrir una página de Facebook inventarse un nombre falso y difamar a cualquier persona hay leyes que próximamente estarán en El Salvador porque en otros países ya están siendo implementadas y que obviamente son con el único objetivo de escudarse bajo el anonimato porque un verdadero hombre da la cara así es que bueno fuerte aplauso para las señoritas candidatas y bueno ¿quién cree que va a ganar? bueno ya las barras están el jurado tiene más difícil todavía así es los miembros del jurado bueno amigos como podemos ver ya cuando ya es sábado ya son las 12 y 25 minutos en todo el territorio nacional ya tenemos 5 de enero ya tenemos las 6 finalistas las 6 de 12 candidatas a reina ya tenemos las 6 electas ya el jurado calificador ya está dando los últimos toquecitos para decidir quién es la reina de las fiestas patronales en honor a nuestro divino señor de los milagros la reina también al emirante y también la reina de la casa de la cultura la reina del jaripeo la reina de la juventud arenista y de la alcaldía municipal vamos a esperar que baile aborita este grupo de danza para daros cuenta amigos televidentes que los ven en todo el territorio nacional quién va a ser la próxima reina de las fiestas patronales en honor en honor a nuestro divino señor de los milagros con estas imágenes los dejamos la reina de la fría que hoy no he tomado yo no tengo una boca ojala claro señor eres como ese Y no he temado Y un centavo para el confort Y un centavo Y un centavo Quieres nada aquí de mi corazón Y un centavo Porque tus besos son prestados por un rato Igual que el resto de tu cuerpo y tus abrazos Y mis caricias que he utilizado son un liasgo Por todo esto y no vayas ni en su lado Y sin dudas, sin piedad, me mentiste a lo que más te sirvió Y un centavo Solo un estafador Y un centavo 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 será la reina de la alcaldía municipal la primera finalista será la reina del corto gran carnaval, nominado al hermano lejano, y por ende la que no se mencione será la reina de las fiestas sanarinas de San Alejo ok, bueno, pedimos que por favor den un paso atrás todas las candidatas y a medida vayamos mencionando las bueno, ok si, si, gracias ok, vamos a hacer la siguiente chicas cuando mencionemos la quinta finalista, por favor dar un paso al frente y luego al costado y así sucesivamente quinta finalista por lo tanto, reina del jaripeo es quinta finalista, reina del jaripeo es Judith Herrera guarda el aplauso cuarta finalista reina de la casa de la cultura Jacqueline Mejía tercera finalista reina de la juventud arenera Mayra Gallardo segunda finalista es reina de la alcaldía la reina de la alcaldía la reina de la alcaldía es Yulisa Bautista y bueno, despedimos a las dos señoritas queremos mencionar por favor pasar al frente al frente porque la que mencionemos de primero la primera finalista será reina del carnaval nominado de hermano lejano y la siguiente o la última mencionar es la reina de las fiestas de la alcaldía de la alcaldía primera finalista reina del cuarto grande de la mano de hermano lejano es y la reina de la alcaldía y la reina de las fiestas de la alcaldía y la reina de la alcaldía municipal reina del cuarto gran carnaval nominado de hermano lejano y reina de las fiestas de la alcaldía que salga de eso ¡Wendy Orellana está reina! ¡Ponga un aplauso a la alcaldía y a la reina! Bueno amigos como pueden ver la reina de las fiestas patronales la señorita Wendy Orellana y la reina al emigrante ella es Mayra Melisa Guardado ellas son las selectas como la reina de las fiestas patronales en honor a nuestro divino señor de los milagros ahí las podemos ver esto ha terminado en una gran soledad como podemos ver a nuestro camarón como puede ver y vamos también a escuchar la opinión de todos los amigos que vinieron y formaron parte y formaron parte de este bonito evento como pueden ver ha terminado con una gran soledad la gente descontenta otras contenta pero la reina de las fiestas patronales es Wendy Orellana como podemos ver ella es la reina de las fiestas patronales y va a ser coronada por la reina saliente por la señorita Ingrid Oneida Medrano la reina de las fiestas patronales en honor a nuestro divino señor de los milagros la señorita Wendy Orellana bueno el señor alcalde municipal va a coronar la reina al emirante a la señorita Mayra Melisa García como puede ver amigos televidente a las doce ya el día sábado cinco de enero fue coronada lo que fue la reina como podemos ver coronada por el señor alcalde municipal el señor Ingrid Daniel Barrera Chávez nuestra reina y la reina saliente va a coronar lo que es la reina de las fiestas patronales en honor a nuestro divino señor de los milagros va a ser coronada por la reina saliente la señorita Ingrid Oneida como podemos ver en estos momentos va a ser coronada la reina de la fiesta pueden ver la familia orellana la familia López muy contento porque salió electa lo que es la señorita Wendy Orellana así es agradecemos también por echar este tipo de eventos para todos los canales reina de la juventud arenera Mayra Gallardo Mayra Guardado reina de la juventud de la juventud de la juventud un evento realizado con mucho entusiasmo esa es la foto del recuerdo como podemos ver amigos televidentes señor alcalde municipal Ingrid Daniel Barrera y hoy va a ser coronada lo que es la reina de las fiestas patronales la señorita Wendy Orellana por la reina saliente Ingrid Oneida Medrano así es coronada la reina de las fiestas patronales de nuestro señor de los milagros once candidatas once candidatas que hicieron un buen papel y que por este el jurado tenía que ser muy pero muy profesional para poder elegir a las seis finalistas puede ver siendo coronada el día sábado cinco de enero juez ya cuando ya marca las doce de la mañana doce con treinta minutos en todo el territorio nacional mientras su alcalde Ingrid Barrera corona la reina de las fiestas de Medina y a la reina también de Carnaval al hermano de Jano de Carnaval yo ya lavei o meu carro regulei o som ya ta tudo preparado ven que o regue a bom menina fica a